Seguimos en La Voz de la Tarde y en la sección dedicada a la literatura, como cada lunes, con Mariana Lozano de Ediciones de Auro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos conociendo ampliamente todos los, o parte de los títulos de la editorial, son muchos, estamos conociendo poco a poco las colecciones. ¿En qué colección nos centramos hoy? Hoy nos centramos en la colección Peripecia, que es la colección dedicada a la narrativa pura y dura. En el sentido que, bueno, ahí es una colección muy amplia, porque hay muchos tipos de obras y de diferentes autores enfocadas en la obra, cada una con su estilo. Y en este caso traemos una obra que para nosotros es muy especial, porque fue una apuesta que hicimos con muchísimo cariño, porque es de una autora granadina, porque es de tema granadino y porque ha sido muy bien acogida, sobre todo, por supuesto, aquí en Granada. Hablamos de Isabel Sánchez Ballesteros, que tenemos además la suerte de tenerla hoy en el estudio. Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y en concreto es una obra que seguro gran parte de la audiencia conocerá. Por supuesto, es Hija de la Manigua. Y ciertamente mucha gente, aunque no la haya leído, te dice, ah, sí, me suena, la he escuchado. Sí, es cierto que suena por ahí, ¿no? La voz de Hija de la Manigua. Está presente en Granada. Sí, la verdad es que sí. A veces me encuentro con personas que, aunque como tú dices, no la hayas leído, pero siempre han tenido referencias, y sobre todo buenas referencias, que es lo que a mí realmente me agrada, ¿no? Y me hace sentirme muy bien. Y sí, la verdad es que estamos contentos todos, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Estamos muy contentos porque, además, uno de los objetivos de Dauro, además de apostar por autores consagrados o autores que ya tienen varias publicaciones en el mercado, es que tengan un espacio los autores noveles, ¿no? E intentar darlos a conocer, como fue el caso de Isabel, cuando nos presentó esta obra, que nos maravilló, y dijimos, tiene que salir para adelante. Pero, claro, te encuentras con la dificultad de hacer conocido o que se conozca a un autor novel, es muy complejo. Y gracias a la buena literatura, que es un gran libro y ha tenido muy buenas críticas, una fantástica reseña, por ejemplo, de Tico Medina. Sí, efectivamente. Y al boca a boca, porque es una obra que ha funcionado, sobre todo el boca a boca, como digo yo, la vecina que le recomienda, o a la cuñada, o a la amiga, ¡ay, te tienes que leer, hija de la manigua, que me la he leído y me ha encantado! Y ha funcionado muy bien así en Granada. Entonces, demuestra para nosotros, es una muestra este libro, de que es posible, siendo autor novel, conseguir vender una tirada bastante buena y darte a conocer, ¿no?, en cierto modo, a los lectores. Imagino que también haya sido una sorpresa, como decías, una apuesta importante por este título. Este título, sobre todo porque no era el original, además, el título del libro. En un principio, el título que yo le asigné era el nombre de la protagonista, en este caso es Lorenza. Y le asigné su propio nombre con un subtítulo, que era Las manos del sol, porque es una especie de metáfora que tiene un protagonismo muy fuerte y tiene un papel relevante dentro de lo que es la narrativa. Pero, hablando con ellos, hablando con todo el equipo de Dauro, como la manigua realmente tiene un papel preponderante y es la base de todo el relato. Y la protagonista es, realmente, hija de la manigua, porque nace en un prostíbulo y es hija de una prostituta. Explica qué es la manigua para aquellos que no conozcan. Exactamente, ahora ya hablaremos de lo que es la manigua. Pues entonces nos pareció muy conveniente que el título fuera hija de la manigua, entre otras cosas, porque desde luego era mucho más descriptivo y además tiene mucha más fuerza, más garra y llegaba mucho más lector en cuanto a que dejaba transmitir lo que realmente encierra el texto. Y, como decía Mariana, pues claro, la manigua para muchas personas en Granada era desconocida, no sabían exactamente lo que era, aunque es verdad que a raíz de 50 años en adelante casi todo el mundo lo sabe. La manigua es el antiguo barrio de los prostíbulos granadinos, una zona muy céntrica que giraba en torno a lo que es la actual calle Ganivés, un poco podemos circunscribirnos a la plaza del Carmen, donde estaba el antiguo convento del Carmen. Y era todo eso, el barrio donde las mujeres ejercían lo que se denomina la profesión más antigua del mundo. Y era una zona muy sordida, una zona oscura, sucia y además, sobre todo, en el tiempo en el que yo hago discurrir el relato. Estamos hablando del final del siglo XIX. La palabra manigua, que procede del lenguaje taíno, taíno es la lengua que utilizaban los aborígenes de la Antilla y de la zona del Caribe cuando se llega a conquistar por parte de los españoles. Y ese término se refiere o da a entender a una zona impenetrable, pantanosa, como te decía antes, oscura y poco apetecible. Y claro, tuvo que ser alguien que vino de allí, de las colonias, que al llegar a Granada y ver esa zona de los prostíbulos, consideró que el apelativo o el calificativo de manigua, bueno, más que calificativo, un sustantivo, pero en fin, le venía como anillo al dedo. Y desde entonces se le empezó a llamar. He dicho desde entonces, aunque no dentro de las investigaciones que yo he hecho, no he podido precisar a partir de qué fecha o a partir de qué momento se le empieza a denominar manigua esa zona. Pero lo que sí es cierto es que es muy antiguo, el vocablo es muy antiguo aplicado al barrio, ¿no? De hecho, bueno, en libros y en textos y en publicaciones de hace ya bastante tiempo se denomina así manigua. Y claro, pues como decíamos al principio, nos pareció que lo mejor era hacer llamar a Lorenza, hija de la manigua, porque la encaja muy bien en ese ambiente en el que yo quería situarla, para luego verla crecer y ver cómo se convierte en una señora y en una mujer que supera todo ese origen del que ella parte. Y al mismo tiempo va describiéndonos una serie de rasgos y nos va mostrando una granada de aquel tiempo que para mí es muy seductora y me resulta muy atractiva. Y creo que para mucha gente, porque yo a lo largo del tiempo que he estado investigando he ido descubriendo muchísimos aspectos, muchísimas facetas de esta ciudad nuestra tan bonita y tan hermosa que hay mucha gente que no conoce y yo misma no conocía. Y es lo que yo también he tratado de plasmar aquí, no solamente la historia de Lorenza y esa superación que ella realiza, ¿no? Desde el sitio, desde donde parte hasta convertirse en la mujer que ella quiere ser, que se relaciona con gente de la cultura, de la ciudad, pues, desde Lorca, pintores, pues, como, en fin, Melchor Almagro, en fin, personas muy importantes, ¿no? Entonces, no solamente, como te decía, eso es hablar de Granada, contar la Granada de entonces, sus costumbres, sus periódicos, sus comercios, por supuesto, su patrimonio. Entonces, algo que yo me he centrado bastante o he tratado de darle una importancia bastante fuerte ha sido, pues, la cobertura del río Darro, todo el proceso, todo el proceso que sigue, la cobertura del río, los diferentes tramos que se van cubriendo a lo largo del tiempo y, sobre todo, la apertura de la Gran Vía. La apertura de la Gran Vía me pareció desde que, casi desde que yo tengo uso de razón, yo nací en la calle San Juan de Dios y la idea de la Gran Vía y esa calle que, desde que tuve conocimiento, que se había abierto rompiendo y desmochando una serie de edificios importantes, pues, me pareció que podía ser interesante para estudiarla. Y lo que he hecho ha sido introducirme en ese tiempo, hacer un análisis de lo que fue el cultivo de la remolacha, que dio como resultado, pues, la grande fábrica de azúcar, los ingenios que se dispersaron por toda la vega, que hizo que se enriqueciera la burguesía y que se proyectara esa resta, que algunos han calificado de brutal, ¿no?, sobre la vieja Medina, para dar lugar a eso, la apertura de la Gran Vía. Pero yo, en mi libro, la defiendo un poco, la Gran Vía. Reconozco que, de verdad, que fue una barbaridad el destruir tantísimas cosas importantes y se perdió una buena parte del patrimonio que nunca más se va a recuperar. Pero ahí está. Es una avenida amplia y una avenida con unas casas de fachada, pues, ornamentales y agradables. Y sobre todo que cuando se cometen errores, lo mejor es no estar lamentándose, sino valorar lo bueno que se haya conseguido y, bueno, pues, sacarle partido y disfrutarlo y gozarlo, ¿no? Es lo que a mí me parece o es lo que yo experimento cuando paseo por la Gran Vía. Imagino que es todo un descubrimiento, además de, bueno, descubrir, ir conociendo poco a poco toda la historia que hay detrás de la hija de la Manigua, ir descubriendo precisamente toda esa información que, imagino, haya sido una labor de investigación amplia y complicada, ¿no? Sí, bueno, yo no la calificaría de complicada. Te lo voy a definir con una palabra que me gusta más. Ha sido ardua, pero muy, muy, muy grata, muy grata. Para mí ha sido, he pasado muchas horas en la biblioteca, he consultado muchísimos libros, en archivos, en la hemeroteca de la Casa de los Tiros, en el archivo municipal, en el archivo universitario, he sacado bastantes libros de la biblioteca que tenía en casa cantidad para ir consultando. Y ha sido, como te decía, una tarea ardua, entretenida, pero muy, muy, muy agradable. Porque para mí ha sido eso, ir descubriendo. Y, claro, lo que a mí me apetecía era todos esos descubrimientos que había ido haciendo, pues mostrarlos, plasmarlos, hacer que, bueno, probablemente haya cantidad de personas que sepan muchísimas más cosas de las que se reflejan aquí en el texto y de las que yo he tratado de plasmar. Pero había mucha gente que las desconocía. Y, como decíamos al principio, el que haya habido personas que me hayan comentado, ay, pues mira, pues no sabía que en tal sitio estaba esto o aquello, y gracias a tu libro he llegado a conocerlo. Para mí es una satisfacción enorme. Y, aparte de eso, Granada es, bueno, aparte de que es mi tierra y como es natural, pues la quiero mucho, Granada es una ciudad hermosa, con una historia muy amplia y con muchísimas cosas para contar y para seguir descubriendo. Porque todavía, desde luego, no me he detenido. Tengo que seguir y, de hecho, estoy siguiendo la investigación y el trabajo porque ya estamos un poco embarcadillos en otras cositas. O sea que vamos trabajando. Mariana, cuando llega esta obra a vuestras manos, ¿estás de acuerdo en eso de que hay una fantástica descripción de la Granada de la época? Claro, Granada es una ciudad maravillosa para ambientar una novela. Y da igual en el siglo, digamos, en que decidas desarrollar la trama, pero desde la época musulmana hasta ahora siempre tienes, incluso tenemos novelas como es El enigma de Carmen Bastián, que es actual, pero va haciendo un recorrido, sobre todo un recorrido por el Realejo y la obra del pintor Mariano Fortuny. Y así todo sigue siendo súper interesante, ¿no? Pasear por las callejas. Y es una ciudad muy rica para poder hacer este juego, ¿no? De ambientar una historia. Hay escritores que deciden hacerlo en un lugar desconocido, ¿no? Sí, un poco más fantástico. Y imaginarios, efectivamente. Y hay gente que prefiere decidir un espacio y hacerlo todo conforme a ese sitio, ¿no? Entonces, lo bueno siempre se dice es que escribe, ¿no? Sobre todo para los autores que empiezan y no saben por dónde ir. Escribe sobre lo que conoces y no sobre lo que desconoces. Porque hay mucha gente que intenta, voy a, no sé, a situar la novela en el París del 36, por ejemplo, ¿no? Y si tú no conoces bien París y no conoces bien la época, es muy difícil la documentación y hacer que realmente sea creíble. Y por mucho que lo documentes, claro. Por mucho que te documentes, siempre a lo mejor algún especialista puede llegar. Esto por aquí se te ha escapado. Entonces, es muy interesante cuando un autor, por ejemplo, en este caso granadino, ambienta su novela en Granada. Ella puede entender la transformación de la Gran Vía, aunque esté hablando de una época que no es la de ahora, porque conoce bien la de ahora. Y a partir de fotografías se puede reconstruir, a partir de muchas lecturas, incluso de comentarios, de gente mayor. De gente mayor, efectivamente. Sí, sí. Todo eso es la información que vas recabando y que vas recogiendo para luego poder tú elaborar el trabajo que quieres. ¿Qué quieres hacer? Pero, como decía Mariana, es verdad. Granada es que es una ciudad que tiene unas grandes posibilidades. Porque últimamente también se está escribiendo mucho de la Granada Romana, incluso. Hay bastantes novelas que están saliendo sobre ese ambiente. Y es que, claro, tiene una historia tan larga, tan rica, y además tan pródiga eso en acontecimientos. Bueno, pienso que hay muchísimas ciudades que están también en ese caso. Pero como es la nuestra, pues es ya la que tenemos que promocionar y que dar a conocer. Y sí, la verdad es que ha sido muy interesante. Mariana, además volvemos a hablar del éxito y la buena acogida de otros de los títulos de Ediciones Auro con la segunda edición. Efectivamente. Y además con Hija de la Manigua ha sido una gran alegría porque se presentó en abril del año pasado. Tuvo muy buena acogida en la Feria del Libro del año pasado, pero la ha vuelto a tener este año. Y una cosa que comentábamos hace poco en una mesa redonda que teníamos sobre novela femenina de ambientación histórica, era lo importante que es permanecer en las librerías. Es decir, tú que conoces bien este mundo, sabes que es muy fácil que lleven tu libro a la librería y que tres meses después ya prácticamente, o sea, vayan pedido dos ejemplares y desaparezca. Pero el seguir manteniéndote en las mesas de librerías, el que seguir ahí, ¿no? Pasado más de un año, es prácticamente imposible, sobre todo si no tienes un nombre, no sé, no eres un escritor con mucha trayectoria, ¿no? Sí, el tema, si no eres muy conocida, claro, es más complicado, sí, sí. Y con Hija de la Manigua lo hemos conseguido, ¿no? Y poco a poco se ha seguido vendiendo y ha seguido funcionando y sobre todo gustando muchísimo, que también es lo más importante, ¿no? Que la gente se quede con un buen sabor de boca y sabemos que cuando saque Isabel la siguiente novela va a haber muchos lectores esperando deseosos de ver por dónde va. Ya le preguntaban, pero hay secuelas, hay segunda parte, ¿no?, de la historia de Lorenza. Es cierto que me lo ha preguntado mucha gente. No, en realidad lo que estoy escribiendo no es una segunda parte, no es una segunda parte. Es otra historia, también con parte de la ambientación que se realiza en Granada, pero es una historia en el tiempo pasado con una parte más actual cambiando de ambiente, pero tampoco quiero adelantar mucho. Entre otras cosas porque casi casi que está en cierne, porque no sé si es que hay el verano, el calor o... Escribo poquito. Y a veces cuando llega el invierno... Bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Todo tiene su proceso. Poquito se refiere porque esta novela tiene más de 600 páginas. O sea, que poquito para Isabel es que a lo mejor lleva a 100 o 200, ¿sabes? Bueno, no, no llego a 100. No llego a 100. Pero lo que sí es cierto es que escribo poquitos días y poquito tiempo, porque lo que estoy haciendo es recabando más información, ¿no? Casi que con Hija de la Manigua me pasó algo así. En realidad la trayectoria del libro han sido dos años, y escribirla, escribirla no llegaron a los dos años, porque había habido una etapa previa de eso, de investigación. Y con esta estoy haciendo más o menos lo mismo. Espero que el producto que salga, pues sea, si no como este, por lo menos semejante, y que la gente se sienta tan cómoda y tan satisfecha al leerlo. Espero, espero. Pero es increíble además que tengan la inquietud los lectores de decir, bueno, ¿qué pasa? Que no se enganchen al personaje y a la historia, ¿no? Y dijeron, va a haber una segunda parte, ¿no?, que decía Mariana. Sí, decía Carlos Lozano, el profesor que trabajó conmigo en la corrección y en la elaboración un poco ya a la hora de sacarla a la luz. Y decía en la presentación que cuesta despedirse de Lorenza, porque te encariñas con ella, la ves nacer y ves toda su vida, bueno, prácticamente una buena parte de su vida, y cuesta despedirse de ella. Y eso me lo ha comentado mucha gente, muchos lectores me han dicho, te da pena que el libro se termine, quisieras continuar con ella y saber algo más, porque evidentemente la historia se corta, termina ella con su relato y le queda vida por vivir. Y eso ya casi que, me gusta dejarlo un poco al libre albedrío de cada uno, de cada persona que lo lea. Ya que sea el lector el que de alguna manera termine, termine y sea el que le ponga el colofón y el cierre a lo que pudo ser esa historia. Me gusta mucho jugar con la fantasía, con la creatividad, y pienso que cada lector hace suyo el libro y es capaz de eso, de construir una historia sobre la historia que yo le brindo. Y creo que puede ser apasionante para cada persona que lo tenga en sus manos, construir también su propio relato y darle fin a esa narración, o no darle fin, dejarla un poco así, a lo que pueda pasar. Bueno, pues Isabel, al igual que cuesta despedir al personaje, nos cuesta despedirte también. Ojalá que tengamos más ocasiones de charlar y de ir averiguando un poco más algunos detalles de la próxima novela. Muy bien. Mariana, muchísimas gracias. A ti, Encarni, por favor. Un placer estar aquí. Un lunes más caluroso, un caluroso lunes más. Eso sí, eso sí, de eso no nos libramos. Gracias, Mariana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, muchas gracias.